¡Feliz Cinco de Mayo, mis amigos! Parmigiano de naranja. Estoy un poquito barato. Cubra y lleve al agua caliente. Vamos a hacer una salsa aguacate. Es mi favorito. No tengo un molcaete, wey. Lo siento. Cilantro, cilantro. Agua de pasta. Después de tres horas. ¡Vamos! ¿Cómo diría Roby Green? ¡Qué ching! Buen apetito, bach. ¡Feliz Cinco de Mayo!